Hola a todos, soy NeoTao y hoy os traigo otra MOA en Macara con el MK14 y os iba a hablar un poco del modo Zombies de Black Ops 2. No sé si habéis escuchado algo o habéis leído algo en algún sitio tal, pero bueno voy a contar un poquillo lo que me he podido enterar porque como sabéis han salido trailers y gameplays de Black Ops 2, de modo multijugador, de la campaña, armas y demás, se saben muchas cosas pero de Zombies todavía no han dicho nada, bueno, lo único que sacaron el otro día fue un teaser o algo así que es una especie de vídeo o algo así que era una pista de cómo va a ser el juego pero en realidad no venía nada era una especie de sonido que era como si se estuviese encendiendo un generador eléctrico o algo así dicen que como que la energía va a ser muy importante en este nuevo modo Zombies del Black Ops 2 que la energía va a ser una parte muy importante así que supongo que será parecido a como ha sido en el Black Ops que por ejemplo teníamos que dar la luz en el teatro para poder activar el teletransporte y demás en la pantalla de King of the Totem y luego pues también han dicho que como vieron que una parte muy importante del juego vamos, una parte muy importante de la gente que se compró el juego era para jugar al modo Zombies han decidido hacer el modo Zombies pues bastante mejor, lo han ido mejorando, lo han hecho nuevas funciones nuevos modos de juego, no sé si sabéis que normalmente se puede jugar cuatro jugadores pues va a haber partidas de hasta ocho jugadores, dicen que puede haber partidas de apuesta y también va a haber modo cine, o sea la partida de apuesta será cuatro contra cuatro cuatro jugadores contra cuatro jugadores, a ver quién aguanta más supongo que será o a ver quién mata más Zombies, algo tipo así luego el modo cine por si queremos guardar pues algún vídeo, alguna partida hasta la ronda que hemos llegado o algún momento así que supongo que nos guste por guardarlo todo esto son rumores aún así, Treyat ha dado pistas, ha comentado cosas pero dice que todo son posibilidades, todavía no ha dicho nada que sea seguro también se ha visto que va a haber un personaje femenino parece ser porque hasta ahora solo había habido personajes masculinos pues van a meter a una chica para poder manejarla y luego pues más rumores que por ejemplo va a estar el mapa Nuketown Zombies pero solo para las ediciones especiales del juego o sea para la edición cara o yo que sé, el pack especial así de coleccionista y cosas así que en el juego normal no va a venir pero supongo que sacarán alguna descarga o algo así que sea para descargarse ese mapa porque seguro que les conviene hacerlo y también va a haber un mapa de Nuketown 2025 pero que esa parte es en el de Zombies es para partida multijugador y esos son para los que reserven el juego los que tengan reservado el juego se lo van a regalar pero no es el mismo mapa y también parece ser que va a haber una campaña de Zombies que va a explicar la historia supongo de cómo se han empezado pues lo de los Zombies según han puesto los desarrolladores del COD en Twitter y demás que entenderemos todo según han dicho eso cuando pasemos la campaña entenderemos todo a mí personalmente el modo Zombies no era uno de mis preferidos estaba bien cuando ya te cansabas de multijugador y eso pues jugar ahí en los Zombies que era algo pues casi era como otro juego ¿no? no era nada parecido al Call of Duty normal para mí lo que le faltaba era un poco de variabilidad porque empezar una partida de Zombies y todo el rato era igual o sea cada vez que jugabas el principio se iba a ser lo mismo estabas en la sala principal aguantas tres rondas con la pistola luego sales, abres la caja, no sé qué ese era el fallo que tenía para mí el modo Zombies y era que todo el rato todas las partidas eran lo mismo hasta que llegabas a una ronda ya elevada yo qué sé, cuando llegabas a la ronda 20 ya pues los Zombies te achuchaban y tenías que liársela, meterte ahí pues entre los Zombies mientras te daban collejas y cosas así ¿no? tenías que pensarlo más, era más difícil y tal pero las primeras rondas era para mí lo que me echaba para atrás a la hora de jugar Zombies pero ahora que han hecho este nuevo modo de juego de apuestas y cooperativo 4 contra 4 y demás me parece que va a ser un puntazo va a ser justo la clave lo que les hacía falta al modo Zombies pues ya para ser casi otro juego perfectamente porque ahora encima van a hacer una campaña pues va a ser como si tuvieramos dos juegos en uno el Call of Duty, multijugador y campaña y luego aparte el Zombies así que para mí sí que va a ser un avance bastante grande según han dicho que además han dicho con palabras textuales que este va a ser el mejor juego de Zombies que ha habido hasta ahora o sea que podemos esperar grandes cosas de Treyarch y del Black Ops 2 en lo que a Zombies se refiere y para ir terminando ya nada más decir que según han dicho los mapas serán tipo los anteriores ¿no? mapas cerrados en los que no tenemos mucha superficie abierta pues eso para que tengamos el agobio de los Zombies y demás pero que van a ser más grandes van a ser más... pues no sé serán más escenarios más grandes más espaciosos no sé según han dicho eso escenarios cerrados y con sitios angustos y más pero más grandes en general o sea que eso tendremos más salas, más habitaciones supongo que pondrán pues como había en el King of the Totten o en Moon y cosas así en Five pues teletransportes y cosas para movernos de un lado a otro de la pantalla que no sea más fácil sobrevivir y ya está en resumen eso es todo lo que se sabe por ahora de los Zombies de Black Ops 2 espero que os haya gustado el vídeo votad, comentad y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego